Ahora que estamos con tráfico, fíjense ahí los 1, 2, 3 vehículos y cómo se representan acá. Fíjense también que cuando suelta el acelerador aparece el freno y obviamente se para como si fuera los de stop, sin necesidad de frenar. Entonces fíjense ahí los autos que están virtualmente y acá están en el mundo real. Ahí acelera y cuando suelta el acelerador aparece el freno regenerativo, ahí están acelerando, suelta el acelerador y se prende la lucecita de freno automático que es el regenerativo.